Bien, entonces volvemos Hay que mantener aquí Un poco las cosas Igual tenemos Lo que es el ladrillo Vamos a ir directamente Aquí hay algo Algunas piezas Y así estamos como En distinta perspectiva Bien, aquí por fin algo Que nos va a ayudar A lo mejor Si encontramos a alguien Aquí más botellas Seguimos No se puede abrir Vamos por esta parte Continúan las municiones Al parecer no estamos Tan solos como parece Lo tenemos por acá Tendremos que buscar otro lado Ya le hemos dado la vuelta Tenemos más munición Lo que es La vida Los minis Y Nada más Igual Nos podemos ir ya por este lado Entonces Tenemos otro Más munición Si ya vamos Preparados Vamos a abrir aquí A ver si podemos encontrar Algo más Nos queda de este lado Por aquí También se podría Vamos a buscar Aquí vamos Fin del camino Nada Sin energía Tenemos la nota Del generador Tenemos la nota del generador Vacío Quizá pueda encontrar un poco A ver si podemos ver algo cerca No podemos abrir Sin más Sin más Sin más Vamos a ver Vamos a ver Si no podemos subir No podemos subir más Del otro lado A ver Tampoco 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 ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Sí Así parece Bien A buscar la salida Vamos a ver Necesita energía Todavía no pudimos pasar A ver Vamos a regresar Por aquí ¿Para qué hacia dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Vacío A ver Si está Bingo Bien ¿Cómo se hace esto? Tomar la manguera Y Solo Extraer gasolina ¿Es esto? ¿Qué vamos? Bien Ahora vamos nuevamente A este sitio Y a ver si ya con esto Vamos Vamos ¿Vamos? Advertencia. No tocar el agua electrificada. Entendido. Por aquí. Bueno. Esta puerta está adicta. Tenemos por aquí piezas. Y subimos. Tranquila. Tranquila. Mira hacia adelante. Todo estará bien. No te caerás en agua y te freirás como una patata. Seguimos. Aquí es nuestro límite. Vienen a todos de aquí. Aquí se pueden. Bueno. Bien. Por aquí. Vamos a mover. Vamos a mover. Vamos a mover. A ver, ¿y qué es aquí? Bien. A ver si lo podemos mantener aquí. Quedaría mejor como espacio. Bien. Aquí vamos. Lo sostiene bien. Pasamos. Y ahora sí. Ya casi llegamos al otro lado. Bien. Aquí tenemos munición. Y podemos continuar. Bien. Hay varios de aquí. Bien. Vamos a utilizar el ladrillo. Así que vamos a ir lentamente por esta zona. Ya que no tenemos tanta munición para los que están aquí. A ver si lo podemos llevar. Cuidado con este. Que pase. Bien. Seguimos por este lado. Aquí siguen los demás. Vamos a distraerlos hacia esta parte. Ahí ya se acumularon. Seguimos por aquí. Apuntamos hacia atrás. Tenemos algunas cosas. Avanzamos. Está medio solo. Nos vamos. 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 Aquí ya estamos de nuevo. Ahí se queda. Ahí se queda. Siguen. Ya que han escuchado el resto. Aquí tenemos alcohol. Unas piezas. Vamos a ir por esta parte. A ver que nos encontramos. Descendemos un poco. Listo. Seguimos. Ya se han quedado atrás. Seguimos. Seguimos. Aquí hay unas cuantas piezas. Seguimos aquí con el ladrillo. Vamos despacio. Vamos despacio. Tenemos otro ladrillo. aquí un poco de salud. Piezas. Y sin más. Vamos a descargar. Vamos a descargarlos. Ahí van. Vamos a descargarlos. Ahí van. Ahí van más hacia atrás. Ahí van. Vamos a ver aquí, ya es lo último que nos queda de esta parte, vámonos, ya que si pasan ahí, tenemos por aquí otra nota, voy a revisar esta parte, al parecer no tenemos otro acceso por la puerta principal, así que vamos a dar la vuelta por aquí, aquí vamos, listo. Tiene que estar aquí, tiene que estar aquí, no te soltaré, no te soltaré. ¡Suscríbete al canal!